Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Hola, acá estamos viendo a Juan y a Hernán, dos bicidejeros que vinieron desde Buenos Aires y llegaron a Ushuaia y necesitan ayuda. Veamos la nota. Juan Sebastián Gerochim, de Buenos Aires, salí del partido de Marcos Paz, 34 años. Hernán Díaz, de 26 años, ciudad de Punta Alta, Buenos Aires. ¿Por qué decidieron viajar en bicicleta? Sí, es un sueño de hace muchos años, tema pandemia también ayuda un poco, así que acá estamos cumpliendo el sueño. ¿Cómo se les ocurrió llegar hasta el fin del mundo? Y bueno, a mí particularmente el frío, es un punto bastante solicitado, Ushuaia, para los viajeros. Todos queremos llegar al fin del mundo, así que Ushuaia por eso. Ushuaia también, porque es el fin del mundo y bueno, la intención es hacer Ushuaia-Alaska y recorrer, bueno, todo lo que se pueda de América. ¿Cómo fue el sustento de cada uno en el viaje y los permisos en plena pandemia? El viaje se sustenta con distintas cosas. Yo, por ejemplo, tengo artesanía en hilo encerado, calcomanía y bueno, trato de vender cositas a voluntad para que la gente también sea accesible y me pueda dar una mano. Y a medida que viajaba yo, me dediqué a electricidad, a limpiar patios, siempre me mantuve en ese tipo de changas que la gente me iba dando. ¿En qué piensan cuando pedalean? Oye, pregunta muy difícil. ¿Muy difícil? Y sí, porque es un mundo de cosas. Son muchas horas en soledad. Todo, todo, mucha alegría también. Cada logro, cada kilómetro. ¿Y la familia qué dice de todo esto? Les parece una locura, pero bueno, están contentos de que salgamos adelante en el sueño y que estemos bien. Básicamente, cuando voy viajando solo, pienso también en todo lo que viví para llegar hoy, hacer lo que estoy haciendo, hacer lo que me gusta y no. Y la familia hoy en día sí. Sí, le gusta que haga lo que me gusta y que sea feliz haciendo lo que hago. ¿Tienen pareja? No, no. ¿Tuvieron que cruzar alguna zona peligrosa en el país? No, la verdad no te podría decir. Es difícil, por suerte, se disfrutó todo el viaje. Desde que salí también, todo tranquilo, nunca ningún sobresalto, por suerte. Otra pregunta difícil. ¿Cuál fue el lugar más lindo que visitaron? Sí, sí, son todos lindos. Es que nosotros pensamos por ahí que cada lugar tiene su magia también. ¿Qué es eso? Desde el mar, la montaña, la nieve, la plaza. Cada lugar tiene su encanto. ¿Qué les enseñó esta aventura? A estar solo, pienso. A recorrer muchos kilómetros, a pensar que nos tenemos siempre a nosotros mismos, a creer en nosotros, por lo menos desde mi punto de vista. Voluntad, claramente que sí. ¿Tuvieron algún accidente? No, alguna caída leve, por falta de prestar atención, mucha velocidad. Y yo en Caleto Olivia me lesioné la rodilla, me agarró una tendinitis y bueno, hice unos tramos en camión, pero después nada. Ningún otro sobresalto, solamente la rodilla que hoy en día está bien. Ahora sí, la pregunta más importante, la gente de Ushuaia, ¿en qué les puede ayudar? Sí, actualmente estamos queriendo pasar el invierno acá. Desarrollo Social nos dio una habitación por 10 días. Así que bueno, eso, trabajo. Estamos actualmente limpiando veredas a pala, la nieve. Así que si hay alguien que necesite, obviamente puede contar con nosotros, nos da una mano también para el día a día. Sí, el trabajo que sea, más allá de limpiar nieve, puede ser pintura, lo que sea. Básicamente nos podemos desemboler en cualquier rubro, así que lo que queremos es por lo menos un lugar donde pasar el invierno y trabajo, nada más. ¿Qué les recomendarían a las personas que quieran hacer alguna hazaña como la de ustedes? Se puede decir que no tuve mucha preparación, ni técnica, ni deportiva, hablando así. Hay que hacerlo, digo, el resto viene solo. Y básicamente les diría que se animen, que vayan detrás de sus sueños, que si tienen que dejar su trabajo y seguir detrás de un viaje, que lo hagan, que no se van a arrepentir. Chicos, ¿una forma de contacto? Joan Sebastián Jerochim, 011-23-74-70-21. Fernan Díaz, 2932-40-54-64. ¿Tienen Instagram? El igual que mi Facebook, Joan Sebastián Jerochim. Y el mío en modo vicio, con B larga, en Instagram, también. Y bueno, Fernan Díaz en Facebook. Muchas gracias chicos por la nota. Mucha suerte. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.